Olvidar Olvidar es más difícil que vivir Pero más urgente Acostumbre la verdad Realidad me da al frente Dos nubes ateros Dos cometas Y un mundo que siempre va a llover Nos encontramos perdidos Y nos perdemos en cada momento Somos los barrios del sistema Viajando en dos monedas Somos los globos por el aire Que intentan mantener los pies En la tierra No puedo perderte Si ahora me sueltas No muero Ya no puedo contener Todo lo que guardamos Aquí dentro Somos el fuego Somos la aseguradora De incendios Cada momento que pasa Soy mucho más Procreto Todas las lejas Estásando a una cosa Todas las lejas Todas las lejas De encendios Estásando a una zona De una zona Todas las lejas Todas las lejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!